Le daremos el nombre de esa persona, de ese ganador, de ganadores de Santo Domingo, República Dominicana y ya le hicimos la transferencia, él es Jeremy de Santo Domingo Jeremy, muchas felicidades por ser el primer ganador de nuestra dinámica de agradecimiento con el apoyo que todos ustedes nos están brindando Bienvenidos sean una vez más a esta, su plataforma digital, El Berro Music plataforma comprometida con brindarle las informaciones sobre sus artistas y figuras favoritas Iniciamos de inmediato Mi gente, en el día de ayer, 14 de febrero, día del amor y de la amistad la gente estaba desbordada, mostrando su sentimiento a todo dar, a todo pulmón Varias personas, varias figuras de los medios, le pidieron matrimonio a sus mujeres, a su marido y viceversa Este bullying 47 que estaba anoche transmitiendo en vivo, en un evento que él estaba y hubieron dos personas ahí, conocidas de él, que se pidieron matrimonio o mejor dicho, los hombres le pidieron matrimonio a sus mujeres ¿Ustedes se imaginan que una de esas mujeres hubiera dicho que no? Públicamente y en vivo ahí, ya tú sabes Le voy a poner un poco del audio para que ustedes escuchen cómo se manejó ese asunto ahí Billy, le pide matrimonio a su esposa ¿Ustedes son por uno? Después de tantos años transcurrido por la vida Aguardando todo tipo de problemas Pero también, a pesar de los malos, hay muchas cosas Ya ustedes escucharon Ahí y vieron parte de lo sucedido Bullying 47 le dice al amigo ahí A mí no me ven en esa vaina, no No me van a ver en eso Que no es cualquiera que se Que saca gaya y se presta para eso Eso es para valiente Otro también que ayer sacó las agallas Y mostró su valentía ante el público Fue Eury Matos El manager del Alfa Quien también Ayer mostró sus sentimientos Mostró sus agallas Allí en México En el programa donde la materialista Está participando ahí En la casa de los famosos Se le devolvó, le abrió su corazón Le llegó de sorpresa Y le pidió matrimonio Mi gente, ya ustedes saben Ella le dijo que sí Muy emocionada Los dos agradecieron a Papa Dios Por tal bendición Y tal oportunidad Y ya ustedes saben La pasaron de maravilla también Miren ustedes ahí Video de Cómo fue esa eventualidad No en el acto de pedir matrimonio Sino Después Las celebraciones y cosas Y ellos La van pasando bien Van A un lugar Acordado Para Ese junte Y ya ustedes saben Ahí ustedes están mirando La materialista Y Eury Matos Se ven muy felices Ellos Saquen valor Ustedes también Saquen agallas Y hagan Actos similares A esto Bueno mi gente Hemos llegado a la parte final De este contenido Gracias por llegar hasta aquí Denle like al video Dejen su comentario Con respeto a todo lo que he escuchado Suscríbanse al canal Y activen la campanita de notificaciones Para que así estén al tanto De todo lo que nosotros publiquemos Recuerden que esto es Enverro Music Que nos vemos en otra entrega Bendiciones Bye Zoo